Licenciatura en Arquitectura. En la Universidad Católica Boliviana vamos a profesionalizar tu talento para que tus clases, tareas y esfuerzo se traduzcan en éxitos profesionales para el desarrollo de proyectos arquitectónicos con todas las herramientas que la Cato tiene disponible para ti. Convierte tu pasión en tu trabajo. Universidad Católica Boliviana.